El trabajo puede ser o bien fuente de satisfacción o bien todo lo contrario, una fuente de insatisfacción. Cuando el trabajo es una fuente de satisfacción es cuando nos hace sentir bien, nos hace sentir realizados, nos hace estar relacionados con los demás, fomentamos así las redes sociales, nos da rutina, sentimos que el trabajo además nos da dinero, que nos ayuda a tener un estatus social mejor. El trabajo puede ser una fuente, digamos, de beneficio para nuestra salud mental, pero también el trabajo puede ser un foco de insatisfacción que puede afectar muchísimo a la salud mental. ¿Cuándo es un foco de insatisfacción el trabajo? Cuando sentimos que el trabajo nos atrapa. Yo he llegado a escuchar que el trabajo es como una cárcel en la que estoy atrapado porque no puedo salir, no puedo dejar ese trabajo que me genera muchísima insatisfacción y estoy metido en una rueda por un estilo de vida que no puedo dejar, necesito ese dinero para mantener todo el estilo de vida que tengo y esa sensación de insatisfacción es la que puede afectar muchísimo a la salud mental, generándonos falta de motivación, nos puede generar falta de autoestima, nos puede generar tristeza intensa, irascibilidad, rabia, estamos como amargados, ¿no? Porque se pasan muchas horas en un trabajo y si no estoy satisfecho, puedo generar una rueda de insatisfacción que, como digo, afecta muchísimo en negativo a nuestra salud mental. Cuando nos damos cuenta que nuestro trabajo es una fuente de insatisfacción, es cuando afecta nuestra salud mental. Por lo tanto, las sugerencias que podemos dar es intentar revertir eso, intentar generar, yo digo, antídotos, ¿no? Como si fuera la insatisfacción un veneno, ¿no? Pues generar un antídoto que nos ayude a ver el trabajo de otra manera. Sé que hay personas que dirán que es imposible, ¿no? Que hay trabajos en los que no es posible verlos de otra manera. Yo sí creo que se puede hacer. Digamos que pueden haber dos factores. El factor de cómo es ese trabajo, las circunstancias de ese trabajo, que es verdad que ahí a veces tenemos poco margen de actuación, pero luego hay una parte personal, que es donde yo creo que sí que podemos dar sugerencias. La actitud a la que vamos a trabajar es lo que más nos va a ayudar a mitigar esa insatisfacción. Me refiero sobre todo, dando dos sugerencias muy generales, me refiero sobre todo a la primera idea, la primera idea de gratitud. Es decir, si nosotros ponemos el foco en el agradecimiento, ¿no? En el agradecimiento por el trabajo que tenemos, por lo que sí nos aporta ese trabajo, dejando un poco al margen lo que no, ¿no? Lo que no nos aporta o de lo que carece ese trabajo. Pero si ponemos el foco en el agradecimiento, en lo que vemos que sí nos da, ¿no? Que sí nos da, por ejemplo, ese dinero para poder seguir pagando la hipoteca, o si nos da esa rutina. Ponernos las gafas del agradecimiento nos puede ayudar muchísimo a reducir esa insatisfacción. Y otra sugerencia que yo daría para cuidar nuestra salud mental en un trabajo es buscar el divertimento, es decir, buscar el disfrute, buscar cómo puedo hacer para que en este trabajo que tengo haya una parte de pasármelo bien, de disfrutar. Como digo, sé que algunas personas dirán que no es posible, que hay trabajos en los que no es posible, pero yo sí creo que haciendo un ejercicio de reflexión y de personalización, porque cada trabajo tiene lo suyo, es buscar la manera que sí existe de pasármelo bien, de disfrutar y de divertirme, ¿no? Porque gracias a encontrar ese, como digo, ese antídoto, va a mejorar mi salud mental relacionada con el trabajo. Gracias.